Cuando los poetas Amaya y Azpeitia decidieron publicar Alea y Acta Est, sabían que nunca en la lengua castellana se había editado un libro de poesía que recogiera como éste el diálogo poético entre un hombre y una mujer. Los autores desnudan su soledad y sus momentos compartidos y nos invitan a viajar a través de la mirada libre y crítica. Ahora, Amaya es el instinto, la rítmica energía, la raza, el sabor. Azpeitia, el tesón, la hundura, la armonía, la genial delicadeza. Amaya es el instinto, la rítmica energía, la genial delicadeza. Gracias por ver el video